Subtitulado por Jnkoil ¿Lunes que hace su anuncio? ¿Tú dices que va a ser lo mismo? Claro Pon una de las competitivas Pon este... Pokémon Studio Ahí está No, pero... Estoy diciendo de que... Lo mismo salió con Ryu Ah, el mismo día que salió... El mismo día que salió, el mismo día... No, no, pero... ¿Lo mismo salió con Ryu? Claro, Ryu salió el mismo día que lo anunciaron Bueno, se elegió un día antes, pero ya que eso no puede hacer nada Pero Ryu... No, si, Ryu es lo mismo que... ¡Woo! Pero la cosa es que... No me... No me sorprendería... No me sorprende mucho ahora el anuncio de cuando va a ser el día de... Claro, lo que me anuncio es lo que... Lo que no me han hablado todavía Supuestamente hay más ¿Va a venir un personaje nuevo? ¿Otro personaje nuevo más? Claro, va a anunciar el personaje y... El día de clave va a decir, oh, tengo uno más Ojalá... Probablemente tenemos lugares dentro Ah, nuevo escenario... Va a salir obviamente ese escenario de Cloud Bueno, pero es... Estoy hablando de lo que no sabemos ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Va a salir Goku al final? Porque hicieron la encuesta... Cloud no quedó ni siquiera en el Top 10 ¡Woo! Se van... Claro... No ves que te apuesto... Es lo que podemos tener, Robert Nadie... Quizá pide mucha plata ¡Woooo! ¡Ay, ya te mató! ¡Va, Basta! ¡WOOO! Me puse a practicar con... Baza un poquito ¿Va a usar? Sí Para variar dos MMI para practicar... ¡Ah! ¿Has usado a tu amigo? Sí, y de ahí me olvidé cómo funcionaba y se borró. O sea que no alzó nada. ¿Para qué le entreno? Ah, ya no jugas más. Desde la última vez que jugamos, no jugas más. Está bien, es medio casual esto. Y de ahí también lo jugamos. ¡No, no! Pero en serio, ¿cuál es lo que te gustaría que saliera? ¿Y qué crees que puede pasar? Ah, ¿qué puede pasar? Porque obviamente no va a salir Kramo. Porque ya es muy prometido, no va a salir la compañía. A mí me gustaría, en serio, Ice Climbers. ¿Isoclimbers? Sí, Ice Climbers sería preciso. Ice Climbers era uno de los personajes más trolls y más divertidos de jugar. Pero no creo, porque el 3D no la corre. No, por eso lo más. A menos que lo hagan ahora para el nuevo 3DS. DLC para el nuevo 3DS solamente. Claro, para el New 3DS. Ah, está, todos se ponen. ¡Sí! ¡No! 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 Bowser está en top tier, no, sí, está en top tier, no está en la más alta, pero está en la segunda Como dije, Bowser es el sangue del juego, va a sacar la mierda y solamente va a ganarle un golpe Y ahora sí, voy a ser el que todos querrían ¡Julio! Por fin, el Phantik, por fin Voy a ser Julio Nuevo lugar, ¿qué lugar nuevo te gustaría ver? Escalo Lugar de Splatoon Ah, nuevo lugar, mapa de Splatoon, fijo Podría ser Mapa de Splatoon o mapa de Bayonetta Y también Bayonetta en Smash sería bacán No, distraza de 0-sus-sambos con Bayonetta Ah, nada Porque tiene esas botas que dice, cáchame ¡Ja! ¡Soy Julio! No sé sus técnicas No sé qué hace esta bebada Ah, no, en serio no sé qué hace Julio Puta, ayer de la nada ¡Ah, me quedó Sonic! Ayer de la nada se abrió la venta así parecinta ¿Otra vez? Es que era el estrés test Solamente lo debían por unas horas Y casi nadie entró, pero igual se juega como si lo lo veas Me agarraba un punto ¿Te parece o está sin ítems? Me agarraba juegos bien rápidos Está sin ítems A ver, ¿quién te tocó? ¡Sómala! No, me dio... Creo que más juegos que cuando los jugábamos Lo dejaste ya Bien rápido Está mucho mejor Aunque solamente había tres personajes Trae un tornadito ¡Wow! Puta, nada Como el finisher ¡Ay, me la dio! ¡Wow, se la devolvió! Pero así es más o menos todas las veces Cómo traer dos contra él Por eso aliviente ya trae ¡No! ¿Dos por uno? No, no fue dos por uno No, no fue dos por uno ¡No! ¡Oh sí, Julio se está agachando a todos! ¡No puedo perder! ¡Estoy contra ti mismo! ¡Estoy doblemente! Para descalzar a mi hermana Debes vencerle a ti mismo También puse a jugar el mismo de historia de cabello subiaco ¡Ay! ¡Qué dios! Esa técnica ¡Esa es la técnica de Klaus, pues! ¡Es igualita! ¡Es igualita! ¿Cómo se llamaba la técnica de Klaus? No, es solamente su... ¡Corre! ...loca de frente No sé, yo no jugué mucho a... ...el... ...para parte 17 ¡Ay! ¡Me lo metió! ¡Ah! Su... ...esmash de arriba de Julio no... ...pega a todos ¡Puta madre! ¿Cómo se lo llevó a Frodo? ¡Cómo a Sonic! ¡No! ¡Sonic! ¿Por qué eres así? ¡Ay! ¿Por qué eres caroñero? ¡Mierda, dude! ¡Ay! ¡Sonic esquiva todo! ¡Sí se va! ¡No, se fue! ¡Poryuken! 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 Y así es Ryo cuando se... ...se corta el labio ¡Oh! ¡No le caes! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Leído! ¡Ahí está! ¡Venamos allá, Zhuruken! ¡Vete! ¡Sí! ¡No! ¡No me voy! ¡Tamares! Quería golpear a Julio cuando salía ¡Creo que ganó Julio! ¡Obviamente! ¡Quién más tenía que hacer que yo! Creo que ganó Julio, el rapidín El rapidín Ya, pero aparte de Bayonetta, me gustaría un inkling ¿Tú quieres ser alguien? No, ellos son mis favoritos Ya fue, ya fue Yo cancelé en el juego, ya Cancelé Cancelado Me gustaría un inkling La Sony, la mermana, la Link ¿Por qué quiero jugar con toda la gente que nunca me... no juego? ¿Por qué me gusta Donkey contando? Pero ponte los rosaditos, es lo que te va a gustar más Ahí está, sexy Y me gustaría... Raidly Raidman Raidman puede ser ¿Puede ser alguien que no tenga espada? Ah, ya, alguien que no tenga espada Porque ya es demasiado Demasiadas espadas ya hay, ¿no? Sí, es el olvido del juego Es el olvido del juego ¡Cómete, capín! ¡Cúa! ¡No, Donkey! ¡No, mono, mono! Rodada Se demoró todos sus juegos en tendas rodadas ¡Dismian! Antes de que me vea su patadita monza ¡Wa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Me caigo, me caigo, puta, que imbécil! ¡Me cede para debajo, como idiota! ¡Ja, ja, ja! Medeca ¡Man! 5 10 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 Puta, no, y me acuerdo que eso no va a quedar nada para arriba No, su aéreo de Donkey es full horizontal Es como el de Makoto Toma ¿Te robó a quién? Me robó Frona Por Choro Yeah, por fin me lo cobré Vamos DK, Donkey Kong No Donkey Kong, no Oh, no puede ser ese, tiene hitbox, carajo Uff Yeah Por fin, uff El agarre, ese es el mejor agarre de todos El buff Toma Y a ti también hay Que cabro Ah, que cabro Pero que cabro, ¿no? Ah, me la dio Ah, me está usando a Turnlink un montón No lo había jugado mucho Y a ti se va a caer ahorita Me caigo, ¿no? Yo creo que ya gané porque te maté 3 Sí, porque te cobraste las matadas Por fin Yo voy a seguir con Turnlink No pasa nada El Donkey Kong No pasa nada Ya si te veo muy, muy, muy parado ¡Te saco Julio! Te saco el otro Te saco a ti mismo Por fin Dante vs Vergy Oh, ¿te tiraron al toque? Dejale ir, ve No se aso una Voy a caer en el botón Al toque, al toque Al toque En una Darktoon Link Qué metal ¿A quién más me gustaría en Smash En Smash? Bueno, aparte de MAPA de Splatoon Me gustaría MAPA de F0 Pero un buen MAPA de F0 Me gustaría que anunciaran que van al rey del netbook Pero ya sabemos que no Ya sabemos que no Eso no Eso, todo menos eso Eso no va a pasar Sí, Bayonetta, Bayonetta sería bonito Más disfraces sería, ¿verdad? Para todos los personajes que no tienen Claro ¡Un Toad! ¡Un Toad sería acá! Nadie quiere a Toad Todo el mundo dice que quiere a Toad pero no lo quiere ¡No! ¿Quieres así, Bowser? ¡No, sí! ¡Y ahora Toad! ¡Ay, me la dio! Pensé que no llegaba ¡No, puta madre! Se faltó el segundo salto, carajo ¡Ay, me agarró! ¡Oye! 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 ¡Que voy a cantar! ¡Una canción! ¡Te amo! ¡Oye! ¡Es el trueno! ¡Ah, ese de acá! ¡Oye! ¿Por qué me resbalé? No quería ¡Ya está! ¡Ya está acá! ¡Ay! Me parece que Julio gana de nuevo ¡Vamos, Seru! ¡Vamos, Seru! ¡Vamos, Seru! ¡Ooooh! ¿Qué se lo llevaba el maldito Pikachu? ¡Of, me iba a haber robado varios! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao, Fruna! ¡Te dais del infierno donde estés! ¡No! ¡Chao! ¡Uy! ¡No he llegado! ¡Traga su hinchazo! ¡Uy! ¡Ele quería dar! ¡Woooh! ¡Mio! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Está imparable este pata! ¡Aaah! 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 ¡Oye! ¡Me agarré el aire! ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Este mapa me gusta! ¡No te jode mucho! ¡Pero que no te jode! ¡Te jode feo! ¡Oh, no, 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 no! ¡No te manda ahí, cabrón! ¡No te manda ahí, cabrón! ¡No! ¡Pita! ¡Ya te manda ahí! ¡Mete acá! ¡Mete! ¡Quien se va! ¡No! ¡Se va Pikachu! ¡Chu! ¡Yo sobre mi! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Gané! ¡Oh, está raro, eh, cabrón! ¡Ja, ja, ja! Con el cerdito ¡Enchanchito! Este se va de frente a la piscina ¡Ahhh! 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 ¡Así! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A Aldri!